No, no le haré daño, solo le voy a dormir Bueno, que bueno Despertará, si va a despertar Eso lo mantenerá dormido por un rato Vamos, no sé, aquí te parece Ok Espera Steve, ven aquí ¿Qué pasa? ¿Qué son ellos? Son Son cazadores Estos dinosaurios servirán para llevarlos a una atracción A un parque para tenerlos de más corta Jorge, no podemos dejar que esos cazadores se lleven a esos dinosaurios Pero eso no es nuestro trabajo Eso no es nuestro trabajo Eso Seguro No le harán daño los dinosaurios Lo escuchaste Los van a tener Como rehenes Los van a tener Como si fueran Mascotas de zoológico Y eso no es bueno Ok, ok Haremos que los dinosaurios Eso se les puedan salvar Pero si nos comen No es mi problema Trato hecho Vamos a hacerlo Dicen que tengamos buena suerte Dicen los dinosaurios Para salvar a otros dinosaurios Ay, Dios mío Hay muchos dinosaurios Catergurados Vayan a hablar con los cazadores A ver si se puede convencer De que no hagan daño a los dinosaurios Vamos, tiki Vamos Ja, 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 ja Hola Humanos ¿Quieren? ¿Quieren un dinosaurio para llevarlo enjaulado? Para que lo tengan de mascota Nosotros somos cazadores de dinosaurios Nos encanta Sentimos que cazar dinosaurios Es un honor Ya que los dinosaurios Están extintos Pero llegamos a esta isla Antes de ustedes Y queremos tenerlos como Un zoológico También queremos hacer De criaturas Antiguas Sí, pero Esas criaturas No nos pertenecen a nosotros No nos pertenecen Les pertenecen a Dios Dios, Dios, las creo aquí Ya que dejarlas Ah, quieren pelear ¿Quién está ahí interrumpiendo nuestros planes? Ah, señor Unos Unos Unas personas Quieren intervenirlos ¿Qué podemos hacer? Ah Llevenla a los carnívoros Para que se las coman Ejecutenlas ¿Sí? Entendido, señor Excelente No Ay, suelta No me hagas daño Tú vas a ir a la A la ¿Cómo se llama esto? A la Para que te coman Los dinosaurios ¿Quieres ir? Ay, no Esto fue mala idea Ahora A ver Estoy 2 Capturalo Sí Capturaré A este humano Ja, 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 ja No me hagas daño Te voy a golpear Ah Ah, no Perdón No, eres tú No Eso es muy parecido A tu Ah ¿Quieres pelear? Ah Ya Pum Pum Ah Ya Es tú Ya Que vemos que Stick Vamos 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 a rescatar Los dinosaurios Desactivar Estas jaulas Oh, no Ahora vamos a correr Sí Vamos a atacar Amigo Ay, no Esto es por mis amigos Vamos Oh, no Vamos a liberar Los otros ¿Qué pasa ahí? ¿Qué está pasando? Chicos Díganme lo que pasa Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios Muy bueno Eres muy bueno Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Focatura no te lloran Tengo que ayudar a mis amigos Quiero que liberan esos dinosaurios Así el ecosistema Se podrá Volver a hacer Como era el ciclo de la vida Hay varios dinosaurios Hay un Garnotauro Un Alosaurio Un Ceratosaurio Debo que descubrir como liberarnos Acá hay un botón Ya están liberados Ahora a correr Me voy en este vehículo Ya que no me dará tiempo Espera si me da tiempo Irme en el helicottero A despegar Amigos Suban Queremos que la gano de este lugar Ahí vamos A despegarme en el helicottero